Hoy, en El Explicador, los cnidarios o selenterados son considerados como algunos de los animales más antiguos. Muchos de ellos, sorprendentemente, cultivan cuidadosamente a las algas de las que depende en buena medida su existencia. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la cosmología moderna es una de las disciplinas más impresionantes y trascendentes del mundo moderno. Desde hace algunas décadas, sin embargo, un problema de consistencia con algunos de sus datos ha crecido poco a poco en importancia. La tensión de Hubble se ha vuelto más patente como consecuencia del estudio detallado del supercúmulo de galaxias al que pertenece la Vía Láctea. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.